¿Un tema o más temas? Pueden entrar varios, si son breves, señores. ¿Varios? Sí, telegramas. A ver, ¿quién empieza? Esteban Valenti, arranca. Yo estuve en la presentación de... que hoy escuché la noticia en El Espectador, que refería a BPS, que presentó un informe impresionante. Digo, el impacto de la institución más importante del Uruguay en cuanto a relaciones institucionales con la sociedad, con la economía, con la empresa pública y privada, es la mejor síntesis de dos cosas. De cómo marcha el país, porque esas cifras no se consiguen, y de cómo marcha el BPS. Y no marcha solo por mérito de la izquierda, ni mucho menos, sino por mérito colectivo de un directorio plural, con tres representantes de los usuarios en todos los planos, que aumentó 60% el número de los inscriptos desde el punto de vista individual y 30% el número de las empresas. Y que pasó de 34% de elevación... Sí, 40 a 18. Es una cosa realmente impresionante. Y además, resaltando el sentido plural de este esfuerzo. Y la segunda, un tema que se ha discutido acá y que me dejó impactado, que invito a que vayan a la página web con las cifras de Antel, cifra, el nivel de ganancia de Antel es de los más importantes de las empresas de telecomunicaciones del mundo, tiene después de impuestos y de aportigaciones el 17% de ganancia operativa, mantuvo y elevó el nivel de facturación, pero lo más importante es los resultados de precios. De 2008 a 2012, el precio de Mevai pasó de 343 dólares a 34 dólares. De 634, lo que es más grave aún... No, de 340 y 3... Está acá. Cuando 634... 634, bueno... Lo que es más grave aún... No, bueno, lo que es más grave aún... Yo quiero decir que realmente... Revela lo que robaban antes. No, 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 esa es una visión, para vos todos roban, para vos todos están asaltando. Si yo juzgara y usara el mismo método para hablar de los gobiernos blancos y colorados y volviera, mi madre. Entonces, yo creo que Antel realmente ayer me dio una demostración de lo que... Grandes cosas que está haciendo, yo era bastante prejuicioso del impacto de su visión y de su perspectiva que son realmente de primer nivel para el país. ¿Otos temas o el mismo tema? No, yo quería hablar también del tema Antel, ¿no? Porque la presentación que hizo su presidenta ya, de cifras, pone de manifiesto varias cosas. Primero, una no es que nos podemos olvidar, que dar esos números en monopolio prácticamente como está Antel, que tiene telefonía fija en monopolio y datos por red física en monopolio, de hecho, y ahora por la ley de medios consagrado indirectamente, cualquiera lo hace. Si está subsidiando cruzadamente con su telefonía fija esas actividades, o sea, ser rentable en monopolio, parece una tomada de pelo realmente. Ahora, lo que hay que... Siempre fue rentable. Pero no a estos niveles. ¿Cómo fue? No a estos niveles. Lo que es cierto, lo que es cierto de alguna manera es que hay que explicarse por qué tiene que tener Antel monopolio en esos servicios. ¿Por qué Antel tiene que llegar a la suma de todo el manejo de las telecomunicaciones y las audiovisuales, como va a llegar en este país en dos o tres años? ¿Por qué no es mejor la competencia? Si Antel gana tanto, si es tan eficiente y se lo ha tan bien, en estas áreas, ¿tiene que haber monopolio? ¿Es un área que necesite monopolios? Y estas bajas de cifras que señala Valenti, que son reales, de 634 a 34, se produjeron cuando empezó en el 2009, no en el 2008, el ataque furibundo de las redes sociales, de organizaciones empresariales, políticas y de empresas, que salieron a denunciar que Uruguay tenía la Internet más cara del mundo. Entonces Carolina Cose, hábil para cubrirse, la bajó a cargo de subsidios cruzados. Ahora, ¿eso es una capacidad empresarial muy destacable? ¿Por qué Uruguay no puede tener libertad de comunicaciones? ¿No es peligroso que se centralice en una empresa pública todas las telecomunicaciones del país? ¿Que los datos no maneje Antel y que el día de mañana va a manejar también la televisión por IP? ¿O venir? ¿Tú seguís con este tema o vas para otro? No, 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 me interesa hablar un poco de esto. Un minuto. Yo sigo creyendo que acá nos estamos olvidando todos de que Antel es una empresa pública que su cometido principal es brindarnos telefonía y comunicación al precio más barato posible. Debería ser esa. Es decir, ganar fortunas en un negocio en el cual todos pagamos. Yo encuentro realmente que el teléfono, tanto el fijo como el celular, es caro. En el Uruguay es caro. ¿Y el ADC es caro? ¿Internet? Además de las otras. Pero estoy viendo las cosas básicas. Comparativamente no es así, ¿eh? Bueno, yo lo percibo caro. Veo, por ejemplo, lo que paga la gente en Brasil y en otros lados y realmente me parece que es caro lo que se termina pagando. Sí, puedo decir que la tarifa básica, no, pero si usas realmente el celular terminas pagando un fangote de plata. Yo digo, acá hay algo que me parece que no cierran esto. Yo no voy para el lado de Carlos. O sea, no me parece que sea un tema de competencia. Me parece que es otra historia. O sea, el objetivo de Antel es darnos comunicaciones lo más eficaces y lo más baratas posible. Me parece que tanto enriquecimiento que permita hacer negocios de todo tipo, tal vez es porque no se está cumpliendo el fin primordial que es darnos las comunicaciones, o sea, lo mejor y lo más barato posible. Esa es mi impresión. Yo cambio de tema y tenía un telegrama preparado y es el tema este de los fiscales que van contra la Suprema Corte de Justicia y que confirma una especie de intentona generalizada de abatir, de asediar, de acosar a la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales dependen de la Fiscalía de Corte, Fiscalía de Corte que está en el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, está dentro del Poder Ejecutivo. Yo no conozco en el país antecedentes de fiscales que se muevan en grupo, como estos cuatro, para hacer una presentación a nivel internacional. De ninguna manera es permisible, deberían ser llamados al orden por la Fiscalía de Corte y por el propio Poder Ejecutivo. Van además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya posición es conocida, que ya le ha recomendado a Uruguay todo el tema respecto a la ley de caducidad, ya lo sabemos. Pero digo, están yendo contra uno de los poderes del Estado. Aquí tenemos representantes de un poder del Estado que es el Ejecutivo, que por su cuenta, cuatro personas están llevando al país a un foro internacional, nada menos que a su Suprema Corte de Justicia. Esto además, unido a la reciente presentación, desgraciadísima presentación, del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de Educación y Cultura, en una delegación oficial, yendo a la Suprema Corte de Justicia, a increparlos por su fallo respecto a la ley de caducidad. ¿Lo demitieron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia? No, 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 no. Se conoce exactamente lo que dijeron y particularmente lo que dijo el Canciller Almagro. A increparlos y a echarles en cara el fallo de la Suprema Corte. Esto es una embestida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que la hemos visto pasar en otros países y en otras situaciones y que no vaticina nada bueno para el Uruguay. Cuando se tira, cuando el gobierno, el poder ejecutivo, el poder político, se tira contra los jueces, mal andan las cosas. Pero me extraña vos, que fuiste Ministro de Educación y Cultura, no saber que los fiscales tienen independencia. Técnica, técnica para los fallos, pero no para actuar corporativamente y menos a nivel internacional. Esto lo hicieron sin ningún tipo de impulso del Poder Ejecutivo. No, no, no. El Poder Ejecutivo debe llamarlos al orden, que es otra cosa. ¿Qué estabas diciendo venir sobre este punto? Ya que siguió una conversación fuera de micrófono. La cosa es compleja. Yo no creo que esto sea exactamente el Poder Ejecutivo. Creo que no es el Poder Ejecutivo. No, que nos deja. No, no. Creo que sí que se ha permitido desde la órbita que podría haberse frenado esa movilidad. Creo que hay un sector importante de la izquierda que sí... Acá el problema central, yo ya lo he dicho otra vez, es que tenemos un conflicto institucional. Es decir, hay gente que entiende que la suprema autoridad jurídica del país es el derecho internacional y la Corte Interamericana. Y otros que entienden que la suprema autoridad es la Constitución y la suprema Corte de Justicia. Es un problema grave, porque esta actitud de los fiscales es ir a recurrir al que entienden superior jurídicamente. Cuando va a haber un mecanismo nacional, porque al recusar esa, va a haber cuatro personas que van a decidir... Hay gente que cree que la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, es la que manda en Uruguay. Yo creo que la suprema Corte de Justicia, que está acá, en la Plaza Libertad, es la que... Era un telegrama nada más, así que lo seguimos en todo caso de la semana que viene. Les agradezco a Esteban Valente, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Odenil Sartú, han estado con nosotros en Nostra Tartú.